¡Suscríbete al canal! Y después de las alcantarillas a otras alcantarillas más alcantarillosas Y de ahí pues a una cripta Así que venga, con calmita, porque tenemos camino por delante Me habéis dicho que intente coger los cofres malditos, que me la juegue, ¿vale? Porque los cofres malditos me dan mejoras Igual sería bastante óptimo... no me ha explotado, ¿vale? Tío, necesito una arma nueva Por favor, denme un arma Sería bastante óptimo Mejorarme todo lo posible Sobre todo ahora que estamos en difícil Bueno, célula 1 Ya sabéis cómo va También me habéis dado consejos sobre las armas Sobre las mejoras y tal Bueno, os voy leyendo un poquito a todos, ¿vale? Yo los consejos los agradezco Porque la verdad que el juego cuesta, tío Me cuesta sobre todo un montón Después de que llevo tanto tiempo sin jugar Así que reúno los 30 Ups Que me fije también en el suelo Porque hay secreto Eso lo sé, ¿vale? Lo del secreto en el suelo Eso ya lo sé Vale, se me jodió el combo Por culpa del mongolo este Bueno, pasa nada, tío Tampoco vamos con prisas Lo que quiero es ir a las alcantarillas Y buscar la runaraña, ¿vale? Con la runaraña ya me daré por satisfecho ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esta locura? Encima con un arma pocha Como la que tengo ¡Jolí! Encima con el arma pocha esta Ha sido un poquito injusto No te voy a engañar Dame algo bueno Dame un arma, por favor Dame un arma La que sea, por favor Ups Hay un secreto aquí Oh, a new arrival Ah, la llave del jardín Es verdad Nah, pero al jardín no vamos a ir todavía Lo que sí voy a hacer es explorar Nah A ver si hay alguna mejora por aquí, ¿sabes? Al jardín no vamos a ir todavía Vamos a ir cuando tengamos Todas las runas Por si acaso Necesitamos alguna en concreto Pues ya va a tenerla ¿Sabes? ¡Ay, Dios! ¡Qué pesados los tiracuchillos estos, loco! ¡En serio! Mira, son los únicos que me fastidian el combo Y es que encima no puedes doyarlos Porque como atacan Atacan triple Das una voltereta y te comes otra ¿Sabes? Te comes otro ataque Así que hay que ir a por ellos primero A ver, a la puerta de tiempo Ya no llego, ¿vale? Pero lo que sí voy a buscar Son las dos mejoras Aquí en esta zona hay dos mejoras Dos En la primera zona hay dos Bueno, si encuentras algún cofre maldito Mira, fantástico Estupendo Voy a ir a por verde Fijaos lo que os digo, ¿eh? Voy a ir a por verde E intentar buscar un arma verde En la run anterior Intentamos ir a... Todo a... A trampas A la mejora morada Y no... No salió mal, pero... Voy a intentar ir a por verde Ahora Por variar Ahí va Vale Vale, cuidado ahí Y sacando aquí células Pues... Vamos Tío, si tuviera un arma más rápido Un arma mejor Podría ir más rápido Porque voy lento de narices Voy lento, pero de narices ¿Es que hay aquí? Oh, cariño Vale, al menos tengo dos trampas Distinto del explorador Distinto del explorador Ahí no hay nada Aquí debajo No hay mejora What? Ah, mira, hay un enemigo Que tiene una mejora En serio, tendría que haber Otra mejora Ahí está En serio, tendría que haber Otra mejora, tío ¿Algún teleport por aquí? Sí Hay una tienda No quiero nada de eso Vale, pues a las alcantarillas De las alcantarillas Hay que ir a otras alcantarillas De alcantarilla en alcantarilla Y luego hay que ir A la cripta insufrible Creo que se llama Donde está la runaraña Gente, me habéis dicho Que en esta caída Hay un secreto Pero yo no lo veo en el mapa Al menos no me sale Si me lo estoy perdiendo Decidme dónde está exactamente Arco rápido Me voy a llevar Voy a mejorarla Porque no tengo nada mejor Ups No tengo nada mejor Así que Me llevo eso Ups, me he equivocado ¿Me llevo el Iqdar? Me voy a llevar el Iqdar A mí me gusta Se nota que llevo sin jugar Una semana Por lo menos O sea que ya no me acuerdo Ni de los botones Le estoy dando todo a la vez Por favor, un arma Tío Es que no puedo seguir Con esta basurota Esto le he mejorado a plus Y que ha hecho Aumentar el daño un poquito Tendré que spamear Las trampas Tío Intentar hacerlo Un poco más rápido Con las trampas Que si no Aquí nos pegamos Toda la vida Aquí nos vamos a pegar Pero vamos Toda la vidita Vale, ni tan mal Pues sí Tendré que spamear Las trampas Gente Para ir un poco más Deprisa Cuidado Huevetes esos Eh, un enemigo Con mejora No, pero no te caigas Ah, vale, mira Me lo deja aquí Estupendo La verdad Pues tácticas 360 de vida 360 de vida Qué poco, ¿no? Venga, tío He dodgeado He pulsado He pulsado el círculo Para dodgear Qué falso Por favor Dame una mejor Dame un arma distinta ¿Te imaginas Tener que pasarme El juego Con esta espada? O sea Prácticamente No querrías Morirte No querrías cortarte Las venas ¿No? Algo aplica Morragia en área Una de mis trampas Lo cual mola No te voy a engañar Vale, creo que es la otra Sí, la de la sierra Aplica Morragia Eh, me quemo Me quemo, no Me enveneno Y se me ha jodido El combo otra vez Nah, el combo No lo vamos a hacer ya Por lo que veo O sea Ni en ningún piso Si no tengo arma Uh Coge los gerias ¿Esto qué es? Se da defensa Los bichos Ah, espérate Corsive Cloud ¿Esto qué es, gente? ¿Qué es mejor? La corta tendones Bueno, es que aplica sangrado, tío A ver Ah, no, no, no Que tengo una maldición Tengo una maldición ¿Por qué tengo una maldición? Espérate Veinte Veinte Y diez Espérate Ah, no Que recibo más daño Ostias Creí que tenía una maldición Resulta que recibo el doble daño Has visto tu pelea Ha sido impresionante ¿La has conseguido? Excelente Dámela Toma, pati He dicho que me la des Toma Lo sabía Eres como todos los demás Te arrepentirás de esto ¿Quién será ese? Lo que tengo es que recibo el doble de daño Ostia, pues es un poco mala la nube de veneno esta, ¿no? Lo bueno es que escala con supervivencia, pero No quita apenas nada No quita apenas nada Cuidado ¿Vale? Por Dios Hay veneno Nada, se me ha jodido el combo Siempre que toco el veneno se jode el combo Lo de recibir el doble de daño No creáis que me... Dame un arma distinta Gracias, tío Lo necesito Aunque sea el martillo este Que el martillo este no me gusta a mí mucho, ¿eh? Porque es demasiado lento Madre, que hostia me ha dado El martillo no creas tú que me gusta a mí mucho Porque es extremadamente lento ¿Y esto qué es? Aplastador Inflige no sé cuánto Maché a cualquier enemigo atrapado Voy a quitarme la de esta corrosiva Es que eso de recibir el doble de daño No creas tú que me gusta, ¿eh? Vale, a ver si quiere por abajo Una bomba Las puertas doradas puedes romperlas Y te aplican maldiciones como la de los cofres Es curioso, ¿eh? Levanta, hijo Este martillo es una castañita Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¿Qué ha pasado? Vaya hostia Me ha calzado ese Nada, tú que me muero ¿Que me voy a morir? ¿Que me van a matar? ¿Esto qué es? Granada de fuego Dispone la salva de flechas Granada de fuego Victis burn Victis burn La cortatendonesa es mejor, ¿no? Mira, al menos el machacador escala con Tío Te estoy pegando ¿Que te estoy pegando? ¿Por qué no le he cortado? Usar runa ¿Esto qué es? Ay, brecha de desafío Hace tiempo que no veía una de estas Así que te vas a encontrar una brecha, ¿eh? Seguro que tendría que llevarte estas preciosidades contigo ¿Verdad que sí? Bueno, si decís llevártelas El día de aquí no será tan fácil como entrar Buena suerte En la primera versión del juego Uy ¿Qué es esto? Una mejora En la primera versión del juego Había estas Estas habitaciones de desafío Que había que hacerlas a contra el reloj Y sin recibir daño Buena, Herier Si recibías daño Creo que ya no te Ya no te daban recompensa O algo así Madre santa Madre mal Madre mal Madre mal Pero bueno Me voy a morir Herier Tú que no tengo ya Ostias No tengo ya Frascos Hostia Se está complicando un montón, ¿no? Es por el arma O sea, os garantizo que es cosa del arma El no tener prácticamente arma Eh, aquí hay algo Murallas No, murallas no, ¿vale? Hay que ir a las A las alcantarillas tóxicas Creo que se llaman Toma, 900, ¿eh? Lo bueno que al menos mi arma escala con verde Tío, me están machacando Y te juro que no sé dónde viene el daño ¿Esto qué es? Me da verde Eres inmune el veneno Esto es bueno, ¿no? Toma Pabilado Eres inmune el veneno Vale, pues hay que ir ahora Pues por aquí, ¿no? Es el único camino que nos queda Bueno, nos hace camino de arriba 150 de vida O sea, estoy Me da un golpe y palmo Se acabó ¿Cómo funciona esa trampa? ¡Trol! Otra runa ¿Hay vida? Habría estado bien vida, ¿no? ¡Uy, el látigo! El látigo ¡Ah, pero va! ¡Qué pena! Va morado Va tácticas Va a tácticas Muy buen entrar aquí ¿Habrá algo interesante? ¿Un coprecito? ¡Mmm! Marcas de fuego No, gracias Podría haber sido mejor A ver, en la habitación anterior No había cura ¿Qué habrá por ahí arriba? No había cura En la zona intermedia Anterior En esta puede que sí haya Instinto de explorador Mira, ahí hay una salida Y aquí abajo hay otra Que son las Las alcantarillas A las que tenemos que ir El board pad Me debería llevar el board pad Cala con brutality Igual me iba a llevar el arco, ¿eh? Va a ir un poco sobre seguro A distancia Eh, hay algo aquí Nice Brutalidad o tácticas Tácticas, ¿no? Tome un montón de vida A ver Así voy un poquito sobre seguro Con el arco, gente Me siento seguro Uf, chaval Eso llega a explotar Y al hoyo, ¿eh? Vale Bien Va, las alcantarillas tóxicas Bueno, antiguo el cantarillado Let's go Uh, este sitio Móvete, hijo 60 Grows foot Ah, vale Rodar Deja tres Tres pinchitos, ¿no? En el suelo Que inflige daño Y ralentiza a los enemigos ¿Qué es esto? Lo que no te mata Recupera Haga hacer parries Pues voy a terminar De darme el arco rápido Inflijo un ataque crítico ¿Cuánto me queda Para el siguiente? ¿Este? Una mejora más Desbloquea un objeto más Algo barato Esto mismo Vale Ya tenemos creo que es Último frasco de salud ¿Es mejor que el mío? Inflijo un golpe crítico Si el objetivo tiene cero ¿Tiene cero qué? ¿Tiene cero qué? Uy Esto Dispara varios virotes De corto alcance A la vez No puede ser interrumpido Los disparos atraviesan El primer objetivo Voy a llevarme esto Gente Si tiene cero qué No me ha quedado claro ¿Eh? Eh ¿Me lo hago plus? 9000 Opa A ti te voy a dar Lo de recuperar vida Cuando un enemigo muere ¿Debería darme esto? Si, ¿no? Negromancia Que además escala con verde Vale, tío Uf Menos mal Menos mal Menos mal Que estaba la fuente Menos Menos mal Así que La ballesta creo que es un poco lenta ¿No? Antigo alcantarillado Venga, vamos a ir despacito Sé que la runa igual dura un montón Pero vamos a ir despacito Es que si no Me la estoy jugando No recuerdo No recuerdo haber venido nunca aquí No tengo recuerdos de este lugar Eso no es lo que decía Gandalf No tengo recuerdos de este lugar Cuando Tengo que deshacerme de todo Pues buena suerte, campeón No tengo recuerdos de este lugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Guau! ¡Me he borrado! Old service key Huele Llave del viejo servicio Algo así ¡Tío! ¡Hoy va! Una mejora Más tácticas ¡Uf! Lo que quita la ballesta Soy muy en el veneno Jajaja Jajaja Mira, tres Tres de estas Tres células ¿Eso para qué valdrá? Casi Me revienta Si le he pegado a mele con la ballesta Les hago Les hago polvo, ¿eh? ¿What? ¿Perdón? Les hago polvo, tú ¿Hay alguien? Hay alguien enterrado, ¿eh? Ah, no Es mi trampa Es mi trampa que tiene vida ¡Eso es tonto! ¿Qué hay aquí? Un escudo Y hay que llegar con teleport Vale, fantástico Pues hay que buscarlo ¿Dónde estará? El martillo este es demasiado lento Es muy, muy lento Mira, pues habría que subir por ahí Con la runaraña Es extremadamente lento Es extremadamente lento El martillo Necesito otra cosa Granada de infantería No, thanks Bueno, puedo venderla Muy poquito oro La verdad Pero bueno El reciclaje se podía aumentar de nivel Toma No No, 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 no Si me explotan me matan, ¿eh? Mira la runa ¿Cómo la...? Ah, ahí Eh, otra llave Llave del viejo servicio O sea, del viejo Eso, ¿dónde llevará? No, no Genial Mira Ahí Otra llave Lo estoy pasando mal Uh Lo estoy pasando un poco mal Toma Déjamele Igual no tuve que haber tirado eso, ¿no? Por arriba no puedo ir Otro de esto Vale, fantástico Esos tentáculos son los del... Los del boss Uh, como le he reventado Como le he reventado Ya me da verde Menos 5 daños recibido Consigue oro además de una célula Y esquivar deja caer una bomba Creo que prefiero lo del... Prefiero lo del inmune al veneno No, no El veneno simplemente lo evito y ya está Holy shit Tuve que haber sido más cuidadoso Vale, me voy al hoyo Oye, un pollete Debería dejarlo ahí, eh Para cuando lo necesite Realmente Debería dejarlo ahí para cuando lo necesite, eh Si me veo muy tocado de vida Vuelvo y lo cojo ¿Qué hay aquí? Con calmita ¿Qué hay por aquí? Hay una puerta de 4 células Eh Ya ves Uh, eso estaría muy bien Eso no El tónico ¿Qué más hay? Opa 12 células Un diamante ¿Y esto, tío? A ver, voy a llevarme esto, eh Que además escala con verde No quiero eso El tónico Me debe llevar el tónico Para curarme un poco Bueno, hay hielo El diamante Las 12 células, creo mejor ¿Y esto dónde lleva? Crypto insufrible No, no voy a ir todavía A la crito insufrible Hay que buscar el Hay que buscar la runa, gente Se consigue aquí Si no me equivoco No, mentira Es en la crito insufrible Donde se consigue la runa Arco de infantería Es en la crito insufrible Pero bueno, ya que estoy Lo exploro todo, ¿no? No nos cuesta mucho Vale Vale, esta arma mola ¡Ey! Escudo de fuerza Parece OP, ¿no? Quinto de explorador ¿Qué hay por aquí? Mira, hay dos mejoras Por aquí abajo ¿Me estoy dejando algo Por algún lado? Dos mejoras Hay que ir a por ellas Hablamos sin duda Me cae una Estupendo ¿Cuánto me da El... El... 0,3 Joder, pues escala poco Pensé que escalaría más Escalar muy poquito Secreto Lo he cogido sin ger Eh, y este me da otra mejora ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y estoy a punto de irme Por aquí hay algo más Hay una tienda al fondo Voy a por ella Ya que estoy No me cuesta nada No le he visto venir ¡Mua! ¡Amele! ¿Algo que me interese? ¡Uh! Las dagas gemelas Pero escalan con brutality Y brutality no me interesa Venga, nos vamos ya Crypto insufrible Perfecto Aquí conseguimos la runaraña ¿Vale? Que esto va a ser una mejora Bastante importante En nuestro gameplay Porque tendremos ya Todos los... Todas las mejoras posibles Del personaje Todas las mejoras de movilidad Y eso es Bueno Escudo de fuerza Genera... ¿Dónde estaba? Esto Un campo de fuerza temporal Se regenerará lentamente Si el... Si el escudo no está levantado Los parries Aumentan este proceso Vamos a mejorar El último frasco 300 células El último frasco Están borrachos Loco Vamos a mejorar esto ¿Qué modificadores tiene? Las víctimas Se ralentizan A los enemigos cercanos Cuando mueren Los críticos Hacen 30% más de daño Y no puede ser interrumpido Por ataques de enemigos ¡Ey! No está mal Fe ciega Reduce el cooldown Cuando... Cuando realizo un parry Muerto... ¿Me debería haber muerto Por dentro? Si no 50% más de vida Ya no me puedo curar No pasa nada Creo que es worth Porque curar Tampoco nos curamos mucho Me he dejado el pollete atrás Y ahora este es el boss Bueno, el boss No debería ser un problema Creo Conjuntivitis ¿Desde cuál se llama Conjuntivitis este tío? Cuidado Munición clavada En este enemigo ¿Hola? ¿Qué significa eso? Cuidado ¿Qué es eso de la munición? Ah, tengo que pegarle Para recuperarla Tío Vamos a ver Es que no hay donde pegarle Porque no paras de moverte ¿Me dejas hacerte daño? Por favor Ahora salen tentáculos No recuerdo mal Y poco a poco Van siendo como más rápidos Vale, sí Cuando les matas Son más rápidos Joder Que si son rápidos Y ahora ese es rapidísimo ¿No? Vamos que si es rápido Vale A ver Conjuntivitis Déjame atacarte Por favor Déjame darte Una hostia No me deja Conjuntivitis ¿Quién le ha puesto ese nombre Este boss? Conjuntivitis Si le meto con la ballesta Le quito un montón Ven aquí Conjuntivitis Tuma Ahora Tuma Uy, que hostia le he dado Tuma Ahora, perfecto Ahora hay que hacerlo De los tentáculos otra vez Es un coñazo Pero bueno Tío Tío Gente Por favor No entiendo nada Me estoy mareando Con el ataque Estos tíos Es una broma Bueno, están jodidos Ya de vida Vale Vale Vale, uno menos 2G Vale, está muerto ya, ¿no? Vale Ay, conjuntivitis No te muevas Ok Carga aquí abajo Qué difícil, chaval Poder darle un ataque A este tío Es que, además Esto no ayuda, ¿eh? Porque es todo muy lento Vamos a ver Ven aquí abajo, porfa Ahí, perfecto No, he cancelado yo la... Bueno, le he pegado Tío Qué pesadilla de voz Ha sido el primero, ¿eh? El voz es fácil, realmente Lo cual es que se hace complicado El poder pegarle una hostia No para de moverse Aplastador 3 Bueno Podría haberlo cambiado Porque tenía Arco rápido Igual debería cambiármelo por este, ¿no? A ver Sin duda Tentacle Santuario durmiente Vámonos 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 Aquí debería estar la runa, ¿no? El Santuario durmiente ¿Tú quién eres? Vale, vamos a mejorar esto No Quiero el frasco De hecho, como no haya Tentáculo Ignora escudos A ver Ignora escudo y protege No, y proyecta Hacia adelante a los enemigos Se infligen crítico Vale Sí, me imagino que sí lo estampa, ¿no? Supongo Por favor, como no haya Putada Dije, como no haya una de esas Una fuente Voy a estar donete Vale, creo que está aquí La runa, ¿vale? La runa debería estar aquí Si la cogemos Y morimos No pasa nada Es super worth Porque nuestro objetivo Era coger La runa ¿Qué es este enemigo, tío? Daño negativo, chavales Bueno, me estoy curando Lo cual es bueno Está guapa esta zona Me gusta ¿Y esto? ¿Cómo lo abro? Eh, no voy a coger El tesoro maldito O al menos voy a coger Primero la runa, ¿eh? Antes de coger eso Porque también me habéis dicho Que el tesoro maldito Ignora el El Iqdar O sea, el La resurrección Uy, ¿qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya hostia me ha comido Pues nada, tío Cuando quieras Le pegas una hostia ¿Vale? Como ataco tan, tan lento Qué cachondeo Se está burlando de mí, ¿eh? Qué barbaridad Por favor Por favor Quiero la runa Muere, campeón Muere, muere, muere Muere de una puta vez Vale Y este cabrón Los hace invisibles Es el que los hace invencibles Vale, buena Gente, ¿esto cómo se abre? Ya lo averiguaremos No pasa nada Que no sé cómo se abre esto Habrá que pulsar algún botón O algo Además había venido aquí, ¿eh? Oh, aquí está la runa Aquí está la runa Aquí está la runa Hay que hacerlo bien Por favor Venga, Herrier Encima Dos yads así de mal ¿Eres bobo? Ay No voy a poder pegarle Nunca Vale Este me da la runa, ¿eh? No pasa nada Lo mataremos Tarde o temprano Aquí está la runa, tío Bien La runa araña Runa araña Esta runa permanente Te permite agarrarte a paredes Bien Por fin Chavales Otro élite What? ¿Este bicho? Eh 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 No me sé los ataques De este tío Por favor Dame un respiro Que no sé qué haces Eh Guau Ah, que me atrae Coño El Iqdar What? Me atrae hacia él Nada Estoy fuerísima, ¿eh? Buah Mira, activar Hemos activado el botón Se han abierto todas las puertas ¿Verdad? A ver Vamos a reexplorar A ver ¿Qué es esto? ¿Han vuelto a salir enemigos? ¿What? Esto Os digo una cosa O sea He perdido la run Por el arma No hay otra O sea Creo que he perdido la run Por el arma Llego a tener Un arma mejor Y yo creo que esto No me pasaba Tío, había una mejora Para que el arma aleatoria Fuera mejor O sea Esto de aquí abajo Esta arma Fuese mejor Tengo que dársela Pero bueno Hemos conseguido ya todas las runas A ver ¿Dónde puedo ver Las runas que tengo? Información No Bueno, ya tenemos todas las runas ¿Vale? Así que a partir de aquí El siguiente episodio Vamos a ir al Al jardín Y por favor Un arma mejor No pido más Solo eso Nos vemos en el siguiente episodio Chao No pido menos No pido más No pido más